¡Vemo Muñoz! ¡Chavo! ¡Charito! ¡Vemo Muñoz! ¡El diablo de la fuga! ¡Bomba! 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 ¡Bomba para mi tierra! ¡Bomba para mi amor! ¡Chamalú! ¡Bomba para mi tierra! ¡Bomba para mi amor! ¡Chamalú! Bailemosla suavecito que viene en la madrugá Bailemosla suavecito que viene en la madrugá Bailemosla en Champacú mi barrio más popular Bailemosla en Champacú mi barrio más popular Champacú, Champacú mi lindo barrio querido Champacú, Champacú mi tierra que no los nidos Champacú, Champacú mi lindo barrio querido Champacú, Champacú mi tierra que no los nidos Suena, suena 야 wanna... ¡Bebebebe! ¡Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe ¡Vemo Muñoz! ¡Adiós! El regreso del rey ¡Vemo Muñoz! ¡Bomba! 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 ¡Bomba para mi tierra! ¡Bomba para mi amor! ¡Cambagú! ¡Bomba para mi tierra! ¡Bomba para mi amor! ¡Cambagú! Bailemosla suavecito que viene la manufla Bailemosla suavecito Que viene la madura Bailemoslo en Champacú Mi barrio más popular Bailemoslo en Champacú Mi barrio más popular Champacú, Champacú Mi lindo barrio querido Champacú, Champacú Mi tierra que no la olvido Champacú, Champacú Mi lindo barrio querido Champacú, Champacú Mi tierra que no la olvido Gigante Demo Muñoz, el diablo de la cumbia Mi barrio querido 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 Gracias.